Hola, buenos días a todos. Buenos días, soy Fontaine. Si están aquí, por primera vez es bueno tenerlos y gracias por estar aquí en línea con nosotros. Nosotros, en la serie Intocable, es una de las cosas, al principio fue que planeamos esto, que queríamos hablar de la salud mental y de la consejería, y es algo de lo que yo he sido afectado personalmente en mi matrimonio también, personalmente, y a través del ministerio de Paula y el mío, durante décadas siendo pastores, el beneficio de la consejería, hay muchas maneras en las que Dios trae salud, y una de esas cosas puede ser de una consejería cristiana. Así que aquí en nuestro equipo de trabajo tenemos a Johnny y Amy Pishkar. Johnny, casi 17 años, ha estado en una iglesia en Missouri, y ellos tienen una historia, una historia, que ha sido beneficiada por la consejería, y eso es lo que traen a Guatemala. Vinieron a Guatemala hace un año y medio, y establecieron un ministerio que es para consejería, y en Access Church ellos trajeron esto. Así que si quieres consejería, esa debería ser tu primera parada, esas deberían ser las primeras personas de las que pides ayuda, y hay personas y opciones para beneficiarse de esto, para ayudarte a ti también. Y como iglesia, Access Church, quiero decirlo, desde un inicio nosotros teníamos cubierta la mitad del costo de consejería, y lo hacemos, ya sea hasta Chichicastenango, como lo hacemos ahora, y parte de tu dar beneficia a esos que están lejos, pero necesitan ayuda. Así que como iglesia hacemos esto. Algunos no necesitan, no necesitan la asistencia, y eso está bien, pero para algunos de los que sí necesitan, quiero hacerles saber que estamos detrás de ustedes completamente, y es lo que nosotros creemos, y antes de que ellos vengan, quiero hacerles saber claramente de que una de las partes de ser intocables es este tema, y yo lo apoyo completamente, y como iglesia lo apoyamos, y vamos a ser la iglesia, que no tiene miedo de hablar de esto. Todos los temas, todas las necesidades, así que, si tú quisieras, estoy yo tan agradecido de que Johnny y Amy van a venir a compartir con nosotros, pero podrías darles un aplauso, una bienvenida, Access, a Johnny y a Amy. Ahí están. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias. Antes que nada, quiero decirles, gracias Fontein por darnos la oportunidad de hacer esto, esta mañana, por todos los que están aquí y están viendo online también. Gracias, muchas gracias. Es un tema muy interesante desde que empezamos todo esto, lo intocable. A veces nosotros somos intocables mientras caminamos en la vida, pareciera como que la vida sucede, y las cosas se empiezan a poner ahí difíciles, y no nos sentimos tan intocables. De hecho, las personas, las cosas empiezan a pasar a nosotros y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y empezamos a cuestionar cosas, pero el día de hoy mi esposa y yo vamos a empezar con esto, y antes oremos, invitamos al Espíritu Santo. Dios te damos gracias esta mañana, Espíritu Santo, yo oro de que tú hables en los corazones de las personas esta mañana, y por las personas que están en línea viéndonos. Te invitamos, Señor, esta mañana a que estés con nosotros y nos uses para que podamos decir lo que quieres que digamos y hablarle a los corazones de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, un hecho muy interesante, es como, como saben, mi nombre es Johnny, y yo fui, yo nací en Chichicastenango. ¿Cuántos de ustedes conocen Chichicastenango? Si no han visto ese lugar tan hermoso, por favor, vayan a visitar Chichicastenango. Y sí, yo me mudé a la ciudad cuando tenía 15 años, aquí en la ciudad de Guatemala, y fui a la universidad. Y luego, conocí a esta hermosa, hermosa mujer. Y es un milagro por sí mismo. Pero, fue, fue. Ella es de Missouri, y estamos muy orgullosos de eso también. Y ella fue a escuela de medicina, y nos conocimos en Chichicastenango. Y eso fue más de 20 años atrás ahora. Así que, ¡yay! ¿Pueden ver eso? Así que, no hemos cambiado mucho desde antes, desde ese entonces. Desde que nos conocimos, siempre quisimos trabajar aquí, y ministrar a personas en Chichicastenango, y en Guatemala. Eso era lo que estábamos buscando. Y luego nos mudamos a los Estados Unidos. ¿Y cuántos de ustedes están felices de que los planes de Dios son mejores que nuestros planes? Porque nosotros creemos de que tenemos la idea de a dónde queremos ir, y tenemos todo planeado. Y luego todo empieza a cambiar. Y démosle gloria a Dios, porque funciona para nuestro bien. Así que nos mudamos a los Estados Unidos, nos mudamos, y tuvimos un ministerio por casi 14 años y medio, en una iglesia en Missouri. Y trabajamos como ministerio, y esto va a ser nuestro año 19 de matrimonio. Estamos tan orgullosos por esto, y gracias a Dios estamos juntos todavía. Lo hemos logrado tan lejos, hemos llegado tan lejos, pero sí nos costó por muchos años, desde que nos casamos, y a veces no sabíamos por qué, teníamos muchas cosas pasando con nosotros, y cosas que teníamos que trabajar en nosotros. Pero es algo que era muy real para nosotros, y teníamos que trabajar en ello. Y gracias a Dios que pudimos hacerlo. Y Dios estuvo con nosotros todo este tiempo. Anda, decirle a Nathan que no escuchas. También quería añadir a esto de que, no sé si tuvimos cosas que pasaron a nosotros, más del promedio, pero realmente nos costó, y siempre culpé a las diferencias entre culturas, o que él es un hombre y yo soy mujer, y vamos a ver las cosas de diferente manera. Así que en mi mente, los desafíos y la comunicación que teníamos, y teníamos esto, esas ventanas de tiempo en el que sentíamos, que nos sentíamos felices por un momento, y nos amábamos, pero no teníamos esto. No ponía, por 17 años, siempre me pregunté, ¿por qué siempre estamos chocando? ¿Por qué siempre estamos peleando entre nosotros? ¿Por qué no simplemente podemos, no sabía ni qué podía hacer? Como si algo estaba fuera, y yo creí que éramos nosotros, de que Amy es norteamericana, y Johnny es guatemalteco, y vamos a tener problemas comunicándonos el resto de nuestras vidas. Y era frustrante. Encima de todo, la vida continuaba, y trabajábamos con otras personas, quienes tenían sus propios asuntos, y teníamos que trabajar juntos, y teníamos muchas cosas por superar. Y sobre este tiempo, y sobre los años, también teníamos frustraciones, y situaciones que no parecía ser que estaba mejor para mí. No podía ordenar todo. Así que, en marzo, o en abril, en el 2018, Amy empezó a buscar por consejería. Y ustedes tienen que entender, que cuando ella me contó esto. Primero, yo le pregunté, que si era, estaba bien con él, para que yo empezara a buscar una consejería. Eres mi esposo, y quiero que seas, estés conmigo, que estemos unidos, y que lo hagamos correctamente. Entonces, yo le pregunté. Ella lo hizo, y yo estaba como. Y él dijo, claro, mi amor, puedes hacer lo que tú quieras hacer. Así fue. Así que yo estaba como, ¿qué estás hablando? Yo soy el hombre del hogar. Yo soy la cabeza de esta, de este, de este hogar. Y Amy me dio este honor, y yo debería ser tu consejero. ¿De qué estás hablando? Yo, tú deberías hablar conmigo, y lo vamos a resolver. Y yo estaba, shockeado. Pero no era que, pero no era como que tú estabas enojado conmigo, sino como que estabas siendo amenazado, porque no, tú no eres suficiente, yo no soy suficiente para ti, puedo hablarte, podemos hablar, y podemos hablar con Jesús, y todo va a estar bien. Pero no sabía cómo explicarle, porque no quería decirle a mi esposo, no, tú no eres suficiente, pero era verdad. No era, no, ustedes no son, no fueron hechos para ser lo suficiente. Lo único que es suficiente es Dios. Y él nos da herramientas, como si necesito una operación, mi esposo no va a ser suficiente, necesito ir a ver a un cirujano. Mi esposo no puede llenar esa necesidad en mí. Y así que en todo esto nos tomó un largo tiempo para decir, bueno, voy a probarlo, vámonos juntos a buscar consejería de matrimonio. y me tomó un tiempo. Y sí, por supuesto, yo estaba muy nervioso con esto, y empezamos a descubrir cosas en nuestro, en nuestra vida personal, que necesitábamos mejorar. Y no era realmente cómo íbamos a arreglar algo, porque honestamente nosotros teníamos, nuestro matrimonio estaba bien, nuestros, nuestros hijos estaban bien, así que no podíamos pedir por algo más, pero sabíamos de que teníamos que consultar qué necesitábamos hacer. Y fue cuando empezamos a ir a consejería. Y bendito sea Dios, de que conseguimos a un consejero cristiano, y ella, ella empezó, bueno, nosotros empezamos a encontrarnos con nosotros mismos. porque la consejería es realmente, bueno, nuestra salvación no es, es tan individual. No voy a dar respuestas por Amy, y Amy no va a dar respuestas por mí, porque es algo tan individual, de que yo tengo que dar respuestas por mí mismo. Y es algo muy individual. Y no solo porque vinieron a la iglesia, porque vinieron con su familia, o crecieron en una iglesia cristiana, no significa que tú tienes que buscar tu salvación personal, tu propia relación con Dios. Y eso es algo que tenemos que hacer. Y Dios quiere eso de nosotros, porque todos somos tan diferentes, que Dios quiere hablar personalmente, y ministrarte personalmente. Y es tan especial cuando estás casado. Pero empecé a hacer esto, y luego también, al mismo tiempo, en 2018, empezamos a sentir este llamado, después de 17 años y medio de nuestras vidas, nosotros pensamos de que estaban bien, y le dábamos las gracias a Dios, de que había hecho cosas muy sobrenaturales, y estábamos bien, estábamos, creímos que estábamos bien, que estábamos haciendo todo bien. Y después cuando empezamos a buscar consejería, nos dimos cuenta, de que tienes que encontrarte con estos miedos. Y luego este llamado de venir a Guatemala, y fue ahí cuando, yo personalmente, cuando, cuando yo, me tenía que encontrar conmigo mismo. Y yo, fue en 2019, cuando, nos tomó un año, y en 2019, me recuerdo que yo estaba en la casa, y, y no me sentía bien, y, tuve que, tuve que llamar, porque les dije, hey, no voy a llegar a la alabanza, porque no voy a poder, era parte de nuestro trabajo, y, y me recuerdo, que yo me tomé unos medicamentos, y creí que todo estaba bien. Él tenía una infección nasal, y estaba tomando medicina para las alergias, y para su sinusitis. Sí, así que decidí que, tenía hambre, y fui a traer un poco de sopa, fui a la cocina, y para hacerme algo, y fue ahí cuando, todo cambió completamente para mí. Yo no sabía exactamente qué estaba pasando. Yo, yo creí que estaba teniendo un ataque al corazón. Mis manos empezaron a, a sudar, y mi, mi mente completa empezó, empezó a dar vueltas sin control. Y, yo intenté llamar a Amy, y no podía hacer sentido conmigo. Yo estaba en la iglesia, en la alabanza. En el frente. Y, ella, yo, yo la llamé, y no podía hacer sentido de nada. Yo llamé a Amy, y llamé a mis, a mis familiares, y les dije, hey, no sé ni qué está pasando, algo, algo no está bien, algo no está bien, algo está mal. Así que, llamamos al 911, de hecho. Y, la ambulancia vino, y me llevaron al hospital. Y, yo estaba en una ambulancia, y todavía recuerdo a la ambulancia, orando, Dios, por favor, déjame vivir, vivir lo suficiente, para decirle adiós a mis hijos. Y, y, y llegué al hospital, y, y todo, estaba tan mal, llegué al hospital, ellos hicieron, todos los, los exámenes, y todo salió bien. Y, físicamente, los doctoros, dijeron, no, no sabemos ni qué está pasando, pero, tú estás bien, todo está bien, todo lo que nosotros escuchamos aquí, está bien. Y, así que, no, no hacía sentido para mí, de ninguna manera. Este, perdón, esto que estaba fuera de control, empecé yo a desarrollar ataques de pánico, y ataques de ansiedad, y para aquellos que no sepan lo que es eso, es, es de que tu mente se enciende, y no sabes ni qué está pasando, y solo sientes que, que vas a morir, y, y, y esto sucede, nada más. Y, puedes ignorar ese sonido, estamos bien. Pero, yo, yo pensé de que, Dios, no sé ni qué está pasando, y, y decir, yo, yo hice todo lo que sabía, yo crecí en la iglesia, y yo aprendí, sabía de, de la entrada, y oraba muy, 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 muy duro, y, hacía todo lo que yo conocía, y nada estaba funcionando, y, estábamos, eh, viendo muchas cosas, y, de hecho, alguien vino, y, puso manos en mí, y, por favor, no me toquen ahorita mismo, no puedo tocar a nadie, por favor, no lo hagan, no podía salir de mi habitación, estaban, estaban en mi cuarto, y las luces tenían que estar, encendidas, tenían que estar encendidas, toda la noche, lo único que podía hacer, era, apagar todo, y había, una canción, solo, una canción de la band, sonando, y, una y otra vez, y eso era lo único que podía hacer, era lo único que podía manejar yo, y, y no, no sabía qué estaba pasando, y, llegamos al punto, en el que fuimos a ver al doctor, y en el mismo tiempo, estábamos viendo a las, a muchas personas, y a la única persona, con la que podía ir, era, por supuesto, mi esposa, y, y mi consejero, y fue ahí donde mi consejero, fuimos a verla, y no podía controlarme, mi cuerpo estaba temblando, y no podía hacer nada, y ella me vio, y dijo, y dijo, eso es lo que queríamos, y cuando ella dijo eso, lo odié tanto, y era como, ¿cómo, ¿cómo que eso es lo que querían? ¿me estás viendo ahorita? estaba desarmando completamente, nada está bien, lo entiendes, no está bien, estaba en una depresión, tan profunda, estaba en un lugar, llegué a un lugar, donde desafortunadamente, muchas personas llegan, donde te sientes, como que, tu cuerpo físico está bien, pero todo lo demás, no se siente bien, y te sientes como, ¿por qué siquiera estoy acá? y empecé a desarrollar, pensamientos suicidas, y fue allí cuando, tuve que retomar, tuve que ir a una institución mental, y yo estaba pensando, ¿por qué está pasando esto? se supone que, que yo soy el que, tiene que mantenerse bien, enfrente de todos, liberar a las personas, en la presencia de Dios, y adorar, y aún así, ahorita mismo, estoy en, en un, instituto mental, en un hospital, y tal, hicieron todos los exámenes, y, todos los laboratorios, y, tenemos, esa imagen, de, de un iceberg, no sabía ni que estaba pasando, así que, finalmente fuimos a ver a un profesional, y el profesional, solo, vio mi, toda mi historia completa, y fue allí, cuando, nos dimos cuenta, santo Dios, yo, nací, como, como les conté, en Chichicastenango, y como muchos de ustedes saben, había un conflicto, que vivimos aquí, por, por muchos años, más de 30 años, y, y no me había dado cuenta, pero lo viví, había muchas personas morir, muchas personas, muchas cosas que pasaron, y, al final, yo, yo fui, diagnosticado, con estrés, en un desorden de estrés, postraumático, que se activó, por, por cosas, con las que yo estaba lidiando, en ese momento, vamos a, al versículo, que, que, que yo les tengo, y si lo pueden poner ahí, por favor, es en Mateo 6, 22 y 23, y dice, Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo, es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, estará lleno de luz, por lo tanto, les digo, ni con más, cubrirán su cuerpo, acaso, no vale más la vida, que el alimento, y el cuerpo, más que el vestido, nuestros ojos, lo que miramos, imágenes que, que nos presentan, a nosotros, y miramos, a través de nuestra vida, son, esas son las ventanas, que dan a nuestra alma, dónde estás viendo, qué estás viendo, qué haces, cuando estás solo, tenemos que, encontrarnos, con muchas cosas, y, una de las cosas, que, que no hacía sentido, para nosotros, era que en ese punto, de nuestras vidas, nuestro matrimonio, iba, probablemente, en uno de los, lugares más oscuros, de los que hemos estado, y, ni siquiera sabíamos, qué iba a pasar, pero, ¿saben qué? A veces, le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? nos estás enviando, de vuelta a Guatemala, y, Él, solo, dijo, de alguna manera, y, ¿cuál es tu punto, John? porque, Dios, es Dios, y, Él, no va a cambiar, y, aún, en nuestro, quebrantamiento, nuestra, dureza, en nuestros momentos, tan, oscuros, que vivimos, Él, aún está ahí, y, de hecho, Él, usa esto, para su gloria, a veces, nosotros, pensamos, eh, tenemos que vivir, esta vida perfecta, y, no podemos, no podemos, y, si estás aquí, esta mañana, y sientes, la presión, que a veces ponemos, especialmente, cuando venimos a la iglesia, y, tratamos de ser buenos, de seguir, lo que Dios, nos está, mandando a hacer, especialmente, cuando, fallamos, y, nos sentimos, quebrados, en esas partes, de nuestras vidas, y Dios, aún así, está diciendo, todavía, te quiero usar a ti, y, como les dije, de hecho, el dolor, que estás sintiendo, ahorita mismo, yo, quiero usar ese dolor, yo, quiero usar ese dolor, y, 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 tan, aunque parezca tan, con tanto miedo, a veces, solo hay que decir, de, inclinarnos, ante él, ¿cuántos de nosotros, harían esto? ¿Cómo? ¿Cómo? un rosal, un rosal, y, con espinas, y, apretarlo, ustedes no hacen eso, y, eso era exactamente, lo que teníamos que hacer, teníamos que, inclinarnos, ante ese dolor, teníamos que, inclinarnos, ante ese dolor, y, y, yo, solo fui recordado, ahorita mismo, de, cómo, si no han leído esto, Jesús, antes de que fuera a la cruz, él experimentó, probablemente, el, la peor, el peor ataque de ansiedad, que cualquiera, puede, tener, él era humano, y, él incluso estaba sintiendo, esas cosas, la, la depresión, ansiedad, él estaba sintiendo, estas cosas, y, y es aquí donde, yo me emociono, porque, aún, cuando él sabía, que, iba a través de, atravesar esto, él, 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 todavía hizo la decisión, no es, no es mi, no es mi voluntad, pero, que tu voluntad, sea hecha, porque, y él fue a la cruz, y experimentó, todo este dolor, toda esa ansiedad, toda esa depresión, todas esas cosas, porque él sabía, de que iba a haber, un tercer día, donde, él se iba, a levantar de esto, porque él sabía, de que iban a haber, personas como nosotros, seres humanos, de que estamos caminando, en esta vida, con dolor, con estas situaciones, y cosas que pasan, ante nosotros, y van a pasar, y Jesús, dice, miren, una de las promesas, que tal vez, ni siquiera queremos leer, en la Biblia, es, hey chicos, yo les voy a prometer algo, de que en este mundo, las cosas, van a pasar, ante ustedes, y estas cosas, no, no dice cosas buenas, dice, cosas, cosas van a pasar, ante ustedes, pero motívense, porque, yo, voy, a estar, con ustedes, Dios, va a estar contigo, él, siempre va a estar contigo, yo, pienso, que es fácil, algunas veces, cuando escuchamos, hablar a las personas, o contar sus historias, en el caso de Johnny, él creció, en el medio, de una guerra, un, un, conflicto interno, aquí en Guatemala, pueden poner otra vez, la foto del, iceberg de regreso, en 17 años, porque, yo solo podía poner, mi dedo, y pensar, por qué no podemos, hacer un clic, si yo lo amo, él es lo mejor, pero algunas veces, cuando no teníamos, 30 minutos, y, yo sabía, que Dios me había traído, a él, y él me había, y él lo había traído, a mí, pero por 17 años, estaba viviendo, en el, en la parte superior, del iceberg, es donde yo creía, que estaba, donde yo veía, que estaba, pero realmente, yo estaba viviendo, en la parte inferior, del iceberg, yo estaba en mi propio bote, en la superficie, de mi vida, en el agua, él estaba en su bote, en la superficie, también, y eso era lo que él veía, pero esto, era lo que estaba, realmente sucediendo, y nosotros, no teníamos, ni una idea, pero, ay Dios, cuando nos encontramos, cuando nos dimos cuenta, de eso, cuando lo hablamos, y lo hablamos, con el terapista, y, y antes de que él estuviera, en la, en la reunión, y él, ella se diera cuenta, de que él tenía, este desorden postraumático, por, y él empezó, solamente a llorar, y él, y yo pensé, este es mi esposo, y en ese, en ese momento de dolor, y pensando, oh Dios mío, la vida, la vida del Espíritu Santo, se estaba mostrando, en mi matrimonio, yo estaba entendiendo, razones, y veía su dolor, y entendí su dolor, y entendí la forma, en la que se comportaba, y cuando empecé, a decirle, no es, no es, no es fácil, sentarme aquí, y ver, y escuchar su historia, pero yo no vivía, a través de esa, guerra civil, yo no experimenté, esa clase de trauma, hay, de realidad, creo que nunca experimenté, pero en realidad, el 25%, de los Estados Unidos, quienes, si ustedes piensan, en el nivel, de violencia, de trauma, de la gente, que tuvo que vivir, la gente guatemalteca, aquí, el sistema, es totalmente diferente, el 25%, de uno, de cuatro, van a experimentar, problemas mentales, que limitan, su forma de vida, casi, el 20%, de personas, en los Estados Unidos, dos de diez personas, es, el 25%, uno de cuatro personas, en cada mesa, están teniendo problemas mentales, cuatro, hay cinco personas, en esta mesa, y dos de ellas, probablemente, están, experimentando, un pitiés, un desorden, postraumático, o alguna cosa, de ansiedad, o un desorden, de ansiedad, la vida, que llevan, las cosas, que pasan, son una locura, Jesús, ama, Jesús, ama, y nos ama, y Jesús, sabe, mi pasado, y conoce, cómo lo va a usar, él quiere usar, cada cosa, en inglés, nosotros decimos, es un dicho, como él va a usar todo, porque Dios no desperdicia nada, de lo que nosotros vivimos, nada, es desperdiciado, en el reino de Dios, si venimos al trono de Dios, y decimos, esto es lo que me está pasando, no lo voy a esconder, no lo voy a ignorar, solamente, tal vez ni sé, qué es lo que pasa, pero sé que algo está pasando conmigo, y quiero, que mi vida brille, delante de Cristo, y quiero saber, qué es lo que me está pasando, quiero saber, qué está pasando, dentro de mí, porque quiero, que mi vida brille, para la gloria de Dios, y parte de mí, es, cuidar de mi mente, cuidar de mi mente, porque es lo que Dios, me puede dar, si vivimos en un mundo, roto, y por supuesto, vas a experimentar, trauma, vivimos en un mundo, que está roto, un mundo, que está pasando cosas, pero, siéntanse bien, siéntanse bien, porque yo vine al mundo, y así como dijo, Johnny, nosotros, tuvimos que ver, nuestra, nuestros dolores, el doctor dijo, puedo darte medicina, y puedo hacerte sentir bien, o, o puedes, tratar esto, puedes, y, y seremos honestos, nosotros todavía, estamos tratando esto, a veces, en medio de la alabanza, él dice, no me siento bien, y entonces, yo le digo, ok, estamos aquí, vamos a caminar, a través de esto, ese es el camino, que nos ha llamado Jesús, a nosotros, es la vida, que Dios nos ha dado, para que brillemos, y él dijo, vayan de regreso a Guatemala, y díganles, que amo, a la gente, que está lidiando, con situaciones mentales, y díganles, que tengo lo mejor, para ellos, y que sé los planes, que tengo para ellos, y no importa, que estés deprimido, no importa, que hayas, experimentado trauma, y llegaste a AXS, y Fontaine dice, alamos, ayudar a la gente, que tiene problemas mentales, porque la verdad, es que todo el mundo, tiene problemas mentales, no importa, si son buenos, o buenos, pero todos, tenemos problemas mentales, es solamente, cómo está, tu salud mental, cómo está, tu situación emocional, es que lo quieres, trabajar, o quieres que no, trabajar en eso, y cerrar la puerta, de tu casa, y que nadie se dé cuenta, así que estamos aquí, para compartir nuestra historia, pero también, para compartir, el mensaje de Cristo, que Cristo es la esperanza, y que Dios está, para la, para tu situación mental, y estamos aquí, especialmente, para la gente, que no tiene una buena, situación mental, y si usted tiene, problemas, estamos aquí, para ustedes, si usted quiere, consejería, estamos trabajando, para tener licencias, pero ya tenemos, personas que tienen licencia, depende de lo que tú necesites, nosotros tenemos personas, y herramientas, que pueden ayudarte, estamos aquí, para ti, Access está para ti, muchas gracias, gracias, así que quiero, quiero decirles de que, vamos a orar, quiero orar, por cualquiera, que tal vez, está viendo esto en línea, y si estás aquí, en esta mañana, y si estás lidiando, con todo esto, quiero decirte también, que si, estás tomando medicina, está bien, eso está bien, y es, un gran tabú, pero, si vas a ver un doctor, y tomas medicinas, para, cualquier cosa, tal vez, para cuidar de tu corazón, entonces, probablemente, tienes que pensar, de que, hay que hacer algo, por esto que tenemos acá, es algo tan increíble, que Dios nos ha dado, nuestras mentes, hay una razón, por la que, Dios dijo, ama a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, para que puedas amar, a tu vecino, como a ti mismo, está bien, oremos, Dios te damos gracias, esta mañana, y yo, solo, quiero orar, por, cualquier ansiedad, depresión, personas que, lidian con estos problemas, Dios, yo te, pido, por tu, piedad, por tu gracia, por, por, por ese Dios, que, que es, que ese pedazo de Dios, esté en nuestras vidas, Dios no sabemos, a quien le estamos hablando, y lo que las personas, están pasando, pero, hay problemas reales, Dios, hay problemas, reales, y, yo oro, Señor, de que, ministres a las personas, esta mañana, de que puedan ir, puedan salir, y, 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 tú puedes unirte, a mí, en oración, si tú estás, pensando, ahorita mismo, de que, tu vida, no tiene, valor, y, 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 sientes que no hay, no hay ninguna razón, de estar en la tierra, y te digo, hay, una razón, hay esperanza, tu vida, vale, tu vida, vale, la sangre, de Jesús, así, tú estás, pensando eso, el día de hoy, y, yo oro, de que Dios, te ministre, esta mañana, y la esperanza que Dios trae, que Jesús trae a nuestras vidas, que te ministre, el día de hoy, va a decir que, nosotros, estamos aquí, orando, por todas esas personas, que están pasando por depresión, esta mañana, todas esas personas, que viven en ansiedad, en ataques de pánico, o cualquier, problema mental, aquellos, que están pensando, de que, no hay ninguna razón, para vivir, y que están pensando, en suicidarse, Dios, hoy oramos, de que el Espíritu de Dios, esté, en sus hogares, en sus habitaciones, incluso aquí, aquí en nuestra propia iglesia, y hablamos vida, 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 como nadie más puede dar, sino que solo Jesús, y te agradecemos por esto Dios, no te rindas, solo intenta de nuevo, ponte de pie, y hazlo de nuevo, gracias Dios, amén.